Durante toda la mañana de hoy se está realizando acá en la explanada del Museo Ferroviario esta exposición de escuelas técnicas de San Rafael. Realmente es formidable ver el trabajo de los chicos y es la oportunidad también que ellos tienen para mostrar y vender sus productos. Vengan con nosotros que vamos a conocer varios de ellos. Estamos con los alumnos de la Escuela Jorge de la Reta de primer año. La verdad que es formidable todos los trabajos que hacen, que han hecho. Cuéntenme de qué se trata este robot. Es un robot que es un proyecto que hicimos con Arduino, que está hecho de cartulina y palito de helado y muchos servomotores. Utilizamos varios servomotores para las cejas, los ojos y la boca. Es un proyecto que hicimos entre nosotros los tres. Sí. Mirá, nosotros nos inspiramos básicamente en un juego que salió por el año 2014. De hecho el personaje se llama Freddy. Le hicieron una película, todo esto, porque se volvió muy exitoso este juego. Y te puedo ubicar las partes donde está el robot con el servomotor. Y bien, lo que viene siendo, acá más o menos serían las cejas. Hay dos servomotores acá. Los ojos y por último la mandíbula. ¿Y luego cómo? Bien, el robot contiene una estructura facial que está constituida por madera, ¿no? Tiene una parte que está acá en la parte de las cejas, que es la parte superior, la parte que está ante el medio, que es la parte donde están los ojos, y la parte finalmente que es la baja, que es la que están los dos servomotores acá. Todo esto haciendo un conjunto más de la cartulina hace que se vea como si fuera un animatrónico, ¿verdad? En este proyecto no lo hubiéramos hecho si no fuera porque nosotros tres trabajamos en equipo. Siempre he dicho que se considera más el trabajo duro que el talento, ¿no? Porque acá todos nosotros tenemos talento. Pero en especial lo que nos ha ayudado en esto es el trabajo duro que hicimos entre nosotros tres. Nos costó una media de 12 horas en hacerlo, pero valió la pena, creería, porque la verdad que estábamos muy contentos en participar acá, poder estar comunicándonos uno con nosotros y poder estar hablando acá entre la cámara. ¿Fue muy difícil automatizar este robot? Demasiado. La verdad es que nos costó demasiado, en especial nosotros estábamos con el Auti y el Bautista y nos juntamos en nuestra casa para hacer eso. La verdad es que no es un temporizador esto. Mirá, son movimientos aleatorios, o sea, que no podés predecir el movimiento de esto. Y bueno, sería básicamente eso. Y quiero decir unas palabras. La verdad es que nosotros, yo admiro mucho a estos compañeros, la verdad es que no pudo haberlo hecho sin ellos. Y me encantó ver que las personas pasaban acá y les sacaban una sonrisa. Por ver el robot. La verdad es que esto nos gustó porque era un juego y a nosotros nos gustaba todo. Y la verdad es que este momento es inorvelable. El anexo de la Escuela Francisco García en Punta del Agua, qué cosas ricas que hacen, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, hemos estado elaborando con los alumnos, todo producción en Punta del Agua, con los alumnos de los últimos años. Hemos elaborado dulce de membrillo con nuez, tenemos jabones, un ungüento de jarilla también, que está por ahí. Después dulce de leche, orégano, picles, aceitunas en salmuera, salsa de tomate, ajo, cebolla, todas elaboraciones de los distintos años. Los primeros años se dedican a la parte de huertas y en los últimos años a la parte de industrializaciones. Eso te iba a decir, todos los productos son con productos de su propia huerta. Sí, lo que es picles, no, tenemos que llevarlos de otro lado, pero lo que es el orégano, el ajo, la cebolla, todo de allá, las aceitunas, el tomate, todo producido en Punta del Agua. Elvira, ¿qué matrícula tienen? Porque, bueno, es el distrito más alejado por ahí de la ciudad de San Rafael y, bueno, es muy lindo conocer lo que hacen. Tenemos una matrícula de 40, 45 alumnos. Prácticamente una familia. Sí, sí, somos una escuela chiquita y lo bueno es que al ser anexo de la escuela que está con sede en Las Malvinas, nosotros trabajamos mucho en conjunto, podemos venir a hacer prácticas, porque hay mucho equipamiento que estamos tan lejos que no tenemos. Más allá de la feria, en un día habitual, ¿se puede ir a la escuela y adquirir productos? Sí, allá se venden los productos, por lo general los adquieren los mismos docentes que van hasta allá y, bueno, las familias del lugar. Más allá de losáltimes, nosotros trabajamos los ídolos, los puebos, los árboles, los huevos. Más allá de las chiquitas. Más allá de mes días no tenemos todos los ángulos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.